Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al sorteo número 4068 del Dorado Mañana para hoy jueves 11 de noviembre. Nos acompañan los delegados del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno de la Lotería de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Agradecemos a todos nuestros apostadores en Bogotá y en los municipios de Cundinamarca. Recuerden que pueden apostar, jugar y ganar en Pagatodo. Encuentren nuestras promociones vigentes en www.pagatodo.com.co y tenemos ganador a esta hora, el número 6, 6, 2, 1. Número ganador, 6621. Delegado, ¿es correcto el resultado? Correcto. Gracias y los invitamos a ustedes a jugar siempre el chance legal. El chance legal es jugar en Pagatodo, Pagatodo para todo. ¡Feliz día!